El tema que expusimos esta mañana es conocimiento, actitudes y prácticas en las mujeres sobre el examen general de orina en las mujeres que acuden al laboratorio del centro de salud Juan Manuel Morales Cabrera en Bluefield Básicamente el tema me ha enfocado primero que todo en evaluar si nosotras como mujeres que acudimos a estos centros para saber sobre nuestra salud tenemos los conocimientos básicos para saber el por qué el médico me manda a hacer dicho examen o sea, no es solamente de que porque el médico me dio a mí la orden yo simplemente voy y me realizo el examen sin saber en qué me va a ayudar este examen qué es lo que me va a detectar qué es lo que quiero saber yo con este examen y qué es lo que quiere saber el médico con dicho examen En sí los beneficiarios directos serán las mujeres que acuden a este laboratorio clínico del centro de salud Juan Manuel Morales y los beneficiarios indirectos nos incluirán a nosotros como el personal de salud del laboratorio clínico y al personal de salud como los enfermeros y los doctores Primeramente nos sentimos muy agradecidas por esta oportunidad que nos dieron también agradeciendo a nuestra tutora Diana Robelo la doctora Diana que nos ayudó en todo y pues agradecer por todo verdad estábamos muy estábamos nerviosas porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar aquí qué nos iban a preguntar pero de igual manera le agradecemos a la profesora Diana porque ella nos preparó y nos inculcó verdad todo lo que sabemos nosotras y muchas gracias por la oportunidad el día de hoy presentamos nuestro protocolo de investigación el cual tiene como título conocimientos sobre la importancia del exudado vaginal en las mujeres de 20 a 30 años que acuden al centro de salud Juan Manuel Morales Cabrera en el periodo del año 2024 el exudado vaginal es un análisis de laboratorio que se envía con el fin de poder identificar una infección vaginal una infección de transmisión sexual y para poder identificar algunos organismos patógenos como levaduras bacterias entre otros esto beneficiará a las mujeres de 20 a 30 años ya que en nuestra ciudad de Bluefield carecemos de información carecemos de información confundiéndolo algunas veces con lo que sería la prueba del Papa Nicolau la verdad muy alegre y contenta por vivirse de un trabajo duro verdad siempre teniendo en cuenta que esto no solo fue el trabajo de ambas fuimos apoyadas por nuestra tutora y en primer lugar agradeciendo a Dios porque sin él esto no hubiese sido posible esta mañana presentamos el protocolo que tiene por tema factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento de la tuberculosis centro de salud Juan Molnir Morales Cabrera Bluefield 2024 el estudio será de alto valor para los pacientes diagnosticados con tuberculosis y su familia ya que una vez que logremos identificar los factores se podrán desarrollar estrategias para mejorar esta situación de salud pretendemos culminar con este estudio a finales de este año del presente año y así poder aportar algo a nuestra comunidad y a nuestro municipio de Bluefield la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a las personas más vulnerables pero cabe recalcar de que todos estamos expuestos a esta enfermedad así que todos debemos de aplicar medidas para prevenirla a la 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 Gracias por ver el video.